Ahora por las 2-7 Llegar a los temas internacionales a nosotros nos cuesta pocos pasos porque inmediatamente estamos hablando de Haití, estamos hablando de temas internacionales. Sin lugar a dudas, es un tema que revista de importancia para nosotros, para algunos sectores, porque las estadísticas, las mediciones que se hacen, que la ha hecho el grupo ACD Media y que la han hecho otros grupos de investigación, demuestra que al dominicano, o sea, per se, al del día a día, ese no es un tema que les mueve a tomar importantes decisiones. Algunos, algunos de ellos, eso ni le importa. O sea, si usted le pregunta, a veces en los momentos más difíciles, cuando Haití ha estado ardiendo por temas de inseguridad, por magnicidio, porque asesinaron a su presidente, por todas y cada una, incluso solo el terremoto pudo conmover porque ahí se unía el tema de la sensibilidad humana y además de que el terremoto, su epicentro fue en Haití, pero aquí, aunque no causó daños, pero la gente sintió el movimiento telúrico. Entonces ahí como que la gente le puso un poquito más de asunto. Mientras tanto, el tema Haití es un tema para personas que viven informadas, para gente que le interesa saber sobre políticas públicas, sobre política internacional, la gente que lee un periódico todos los días, o sea, el profesional, el intelectual, el universitario, ese es más o menos el público. Gente ya formada que está a lo mejor sentada en retiro en su casa y que está todo el tiempo consultando los medios de comunicación para mantenerse informado, esas son las personas que le interesa el tema Haití. Y sin lugar a dudas, en la frontera, el tema haitiano, que se vive de otra manera, pero también para ellos es un tema de su día a día. Con esto digo, estoy consciente, que estos son temas importantes de mucho peso, nosotros sabemos la importancia que tienen, pero más no es un tema que hace determinante las emociones de los dominicanos y de las dominicanas o la voluntad de poder levantarse, de poder seguir construyendo el país que queremos, o por lo menos la vida individual que quiere cada dominicano. No es un tema que parece incidir de esa manera, pero sin embargo, cada una de las decisiones que se tomen, sí van a incidir en todas esas personas que ven el tema de Haití como un tema indiferente. Entonces, con esto digo, iniciábamos el programa debatiendo sobre Anthony Blinken, quien es secretario de Estado de los Estados Unidos, y quien está en un periplo, Haití, República Dominicana. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué busca Anthony Blinken, Haití, República Dominicana? Sin lugar a dudas, tratar de buscar y entender la situación de Haití, buscarla a nivel diplomático y a nivel de hablar, a nivel de palabras, más no a nivel de acciones, porque en Haití, que no representa en lo absolutamente nada frente a Ucrania, en Ucrania el dinero que Estados Unidos le ha destinado, en cuatro y cinco partidas anuales de miles de millones, no tiene nada que ver con esas comas que le ha dado a Haití. Cuando habla de montos totalmente irrisorios o ridículos frente a la necesidad que tiene ese país, desde mi óptica veo a un Haití en una crisis profunda, desde mi óptica, porque sé que puede otras personas verlo, a lo mejor como el país es rico o ese país estable o ese país seguro. Desde mi óptica veo a Haití en una crisis profunda, en una crisis sin lugar a dudas política, una crisis de seguridad, una crisis alimenticia y una crisis sobre todo de estabilidad, donde no le permite, donde los que tenían dinero salieron y se alojaron en los residenciales de la República Dominicana, donde vive la clase media y la clase rica del país. Ellos conviven ahí, los que tienen dinero. Otra parte se fue a Miami, los que tienen dinero. Esos que tienen dinero no necesitan salir, ni porque lo sacaron, ni en una guaguita. Esa gente anda en República Dominicana con una jipeta, igual como anda el dominicano clase media, clase alta, una jipeta alta gama, con una placa que dice Haití, y esa gente está aquí comiendo en los mejores restaurantes, haciendo vida en las universidades. O sea, esa élite, que también Haití tiene esa élite, no tiene todo el problema que tiene la gente de a pie, que es la que está recibiendo, a lo mejor, el bombardeo de la inseguridad de las bandas. Pero eso no significa que Haití no esté en una crisis profunda, sí lo está. ¿Cuál es el gran problema para nosotros los dominicanos? Bueno, que nosotros no tenemos los recursos que deberíamos tener, ¿verdad?, según los Estados Unidos, para poder sustentar la crisis de Haití. Y sobre todo, para poder acoger a los haitianos que no pueden vivir allá, que no son los que están aquí con las jipetas en los restaurantes y comprando apartamentos en las torres, está conviviendo con todos los dominicanos, normal. O en los apartamentos de bajo costo de la República Dominicana. Ahí hay un número importantísimo también de haitianos que han comprado ahí. ¿Y por qué han comprado? Porque tenían los recursos. Pero hay un tema. Aquí hay una agenda en la República Dominicana que es la de recibir las presiones de Estados Unidos, la de sentarse, el presidente Luis Abinader, que obviamente siempre será un reto para todos los presidentes, hoy le ocurre a él, pero eso no es nuevo, no es primera vez que los Estados Unidos trata de que la República Dominicana asuma los problemas de Haití y los resuelva conjunto con los problemas dominicanos. Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos las condiciones para eso. Y es lamentable tener que decirle a los Estados Unidos que ellos tienen más recursos que nosotros, que ellos tienen mejores condiciones que nosotros, pero sin embargo, esos parol que ellos le dan, o esas entradas especiales para que se me entienda mejor, o esas condiciones, porque supuestamente Haití está en la condición que está, según lo han dicho los organismos internacionales y gente que ha visitado allí, que está en la peor crisis que usted pueda ver, que estamos frente al país más pobre del hemisferio, no se lo está inventando Joana Parra, eso es parte de los informes de los organismos internacionales, eso es parte de los informes de las fundaciones de Haití que velan supuestamente por la paz. Hay una misión en tres vertientes. Primero, supuestamente, Estados Unidos y esa visita de Anthony Blinken plantearán ante la ONU que se hagan grupos de paz, comisiones de paz para Haití y que sean lideradas desde la ONU para tratar de combatir el tema de la inseguridad por pandilla. Hay otra realidad. No es primera vez que a la República Dominicana se le trata de presionar. ¿Para qué? Para que legalice, para que nacionalice a los haitianos que han nacido en la República Dominicana, que según la óptica de los Estados Unidos y algunos pensadores dominicanos, todos esos niños nacidos en la República Dominicana bajo la condición de ilegalidad necesitan y merecen y llevan la dominicanidad como nacionalizados. Hay una tendencia a eso. Hay un grupo de personas que lo promueve. Hay un grupo de personas que está convencida de que eso es así. Pero, sin embargo, las leyes de la República Dominicana son el único amparo que tenemos. Esas son las que nos protegen y las que tienen muy claro quiénes son dominicanos y quiénes no son dominicanos. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Yo no tengo nada en contra de los haitianos. Yo no tengo nada en contra de que aquí se le dé una nacionalidad a cualesquiera que la lleve según la ley. Yo soy una persona que si a un haitiano se le está vulnerando un derecho, bueno, se le está vulnerando un derecho en su condición de ser humano. Y hay que defenderlo. Ahora, una cosa es que usted le vulnere un derecho a un individuo y otra cosa es que a nosotros nos quieran poner reglas de cómo nosotros vamos a nacionalizar a los haitianos que nacieron en la República Dominicana en condiciones regular. Esos son parte de los planteamientos que Estados Unidos históricamente le ha hecho a la República Dominicana y la visita de Antony Blinken no va a pedir algo diferente. No va a pedir algo diferente. Va a pedir la flexibilización de cada una de las medidas, pero no va a aportar nada a nosotros. Simplemente va a venir y decía Carlos cuando yo dije bueno, va a venir a pedir y él me decía no, va a venir a imponer. Y yo digo también lo mismo. O sea, no va a venir a pedirle a Luis Sabinader, va a venir a imponerle. ¿Y usted sabe por qué? Porque nosotros no tenemos capacidad de negociación con Estados Unidos. Nosotros lamentablemente somos un Estado, un país soberano, pero tenemos una gran dependencia en cuanto a deuda, en cuanto a comercio, en cuanto a que todo lo que necesitamos son favores de los Estados Unidos y ahí es donde yo entro en el punto donde en la República Dominicana de una manera sumisa y no escrita, porque que quede claro que los planteamientos para accionar que le van a dejar a Luis Sabinader en sus manos como presidente en esta ocasión, como lo han querido hacer y lo han hecho en otras ocasiones, no va a ser el comunicado que usted va a ver. O sea, usted va a ver que nosotros como periodistas vamos a dar un comunicado, esto fue lo que se dijo, esto fue lo que se planteó, pero ahí hay cosas más profundas que son las que al final se van a aplicar. ¿Y por qué se van a aplicar? Bueno, por una razón muy simple, porque la República Dominicana para negociar tendría que tener que negociar, pero como nosotros lo que hacemos es que debemos, nosotros lo que tenemos es la deuda y simple y sencillamente como país, aunque querramos, vamos a tener que someternos y hay muchas cosas que serán estridentes dentro de esos titulares y que el mismo gobierno saldrá a decirle que no, pero jure usted que me está escuchando que ya también todo eso ha sido fríamente calculado y negociado para que los Estados Unidos sepan cuáles públicamente le vamos a decir que no y a cuáles vamos a ejecutar como si fuésemos soldados de ese país. No obstante eso, también tengo información de que un grupo de haitianos radicados en los Estados Unidos, pero no haitianos de esos que salen a echar los días y a trabajar en el McDonald's, sino un grupo de haitianos que forma parte de una sociedad que puede y que tiene el nivel para ejercer presiones en esos círculos sobre todo de organizaciones como la ONU, como la OEA, o sea, como todo lo que tiene que ver con UNICEF, son un sinnúmero de organizaciones que todas tienen que ver con lo que serían esos grupos de presión que van de la República Dominicana. Según una fuente, hay un grupo de haitianos radicados en los Estados Unidos que está presentando ante la ONU una solicitud de expulsión de la República Dominicana por violentar los derechos humanos y sobre todo por violentarlo con la comunidad haitiana en la República Dominicana. Si ejercer el derecho que nos dan nuestras leyes y nuestra Constitución es violentar los derechos humanos, entonces, ¿a dónde quedarán los derechos de los dominicanos? Hay mucha gente exigiendo que se les respeten los derechos a los haitianos, pero los derechos de los haitianos tienen que partir de las leyes de la República Dominicana. y hay una campaña y hay un grupo de dominicanos sumado a la campaña de que aquí se maltrata, de que aquí nosotros los perseguimos, de que aquí nosotros somos. Es más, no solamente les falta decir que nosotros tenemos aquí los haitianos en cautiverio, solo les falta decir eso, pero hay un grupo de dominicanos que está comprometido con su país, pero también hay un grupo de dominicanos que está comprometido con agendas internacionales y hay un grupo de dominicanos también que está convencido de que los haitianos deben llevar documentación dominicana y de eso nosotros también tenemos que analizarlos, que verlos. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre habrán tendencias, pero que sean los mismos dominicanos los que quieran sancionar al país supuestamente por maltrato, que sean los mismos dominicanos los que quieran venir a sancionar el país por las deportaciones, que sean los mismos dominicanos los que al final también lleven los informes y lo complementen para que el país sea condenado, o sea, también aquí hay muchas cosas de la comunidad internacional, pero aquí hay mucha gente que se presta a hacerle compañía a la comunidad internacional bajo criterios o con secciones personales o bajo beneficios también personales, así que eso es parte de una agenda que no inició hoy con este comentario que yo hago. Esto es una agenda muy vieja en la República Dominicana y tan vieja como los problemas de independencia de la República Dominicana de Haití, tan vieja como la realidad migratoria y tan vieja como la crisis económica que tiene la República Dominicana que nunca la ha superado. Entonces, en medio de nuestra crisis que nosotros tenemos, en medio de todos nuestros problemas, siempre hay voces que quieren que nosotros terminemos también sumándole a nuestro nivel de pobreza que ya es extremo, sumándole a nuestro nivel de desorden social que ya es bastante, que nosotros también tengamos que asumir porque están ahí mismo, porque son nuestros vecinos más cercanos, porque ellos también tienen necesidades, que nosotros también asumamos las problemáticas que tiene Haití, pese a que hay visiones de que Haití vive en una primavera árabe. Pero, lamentablemente, organismos internacionales, crisis reales, cantidad de asesinatos que vemos, persecución de las bandas, secuestro incluso hasta de personas que lo que están ahí es para ayudar, como los misioneros, incluso de los mismos Estados Unidos, son parte de la realidad de Haití y que lamentablemente, aunque querramos taparnos un ojo y abrir el otro, no podemos ocultarla. Haití es un país que está en crisis, pero la República Dominicana no está en condiciones de poder solucionar esa crisis, mucho menos de poder dotar de legalidad a todos sus nacionales, porque lamentablemente es que tomemos una parte de los haitianos, de esos que no pueden, de esos que tienen que vivir bajo la opresión de las bandas, esa sería la propuesta original, es que le demos documentación a todo el que nace aquí, independientemente de su condición y de su estatus, bueno, pero, y por qué también entonces, si el pueblo dominicano va a entrar en esa onda, y por qué no le exige un gobierno o el gobierno de turno, yo digo, esto no es un tema abinader per se, esto es un tema que viene de lejos y estas presiones la han tenido que recibir distintos presidentes, hablemos de Balaguer, hablemos de Lionel, hablemos de Hipólito, hablemos de Danilo, todo el mundo ha tenido que coger su poquito, a Luis Abinader ahora le toca su parte, ahora, yo digo lo siguiente, si queremos que nosotros aquí podamos cumplir esa agenda que tiene Estados Unidos entre República Dominicana y Haití, que por cierto, no nos viene a aportar nada de manera positiva, Anthony Blinken a nosotros, aquí se viene a que nosotros hagamos, nos hagamos responsables de un problema que no es nuestro, y además también a que nosotros le busquemos soluciones a un problema que nosotros no podemos solucionar, que incluso nos podría generar más conflicto, pero no obstante eso, también el tema de las negociaciones es, ¿por qué razón hay que entregarle el alma y el corazón, para no decir otras palabras que en mi boca no se van a escuchar bonitas, a los Estados Unidos y simple y sencillamente, ¿qué tratos reciben los dominicanos en los Estados Unidos? Un dominicano que entra sin una visa, un dominicano que entra sin una residencia, ¿cuál es el trato que recibe? O sea, yo no sé, pero aquí viven vuelos completos de deportaciones de dominicanos, ¿y por qué entonces si nosotros podemos acoger a todos los haitianos aquí sin respetar ninguna ley? ¿Y por qué Estados Unidos no extorsiona como hace Migración de aquí que le cobra 15 mil para dejarlo suelto? Bueno, lamentablemente, ese tipo de informaciones yo no la tengo en evidencia, pero ese tipo, pero qué bueno, porque si ustedes la tienen en evidencia, o si ustedes la tienen en evidencia, lo más importante es someterla a las autoridades, y yo les voy a decir una cosa, usted dice que Estados Unidos no extorsiona, y yo no quiero entrar en una discusión de si Estados Unidos extorsiona o no, pero yo le voy a decir a usted una cosa, ¿cómo se estaban yendo los dominicanos por la vuelta de México? Gratis. ¿Cómo se estaban yendo los dominicanos por la vuelta de México? ¿Cómo se estaban yendo los dominicanos cuando los recibían en la frontera? Y fíjate algo, Johanna, que Estados Unidos es condescendiente con los dominicanos, porque el que tenía un familiar que se hiciera cargo de esa persona, lo dejaban un año en Estados Unidos. Pero escúchame que eso no es condescendencia con los dominicanos, porque eso es una medida que no es para los dominicanos. Para todos. Eso es una medida que es para todos los inmigrantes que entran ahí. Pero yo le voy a decir a usted algo, allá si usted tenía quien los recibiera, usted duraba un año, aquí si un haitiano encuentra donde le den un trabajo, se pasa la vida entera. Ahora cuerdas tú hasta el 7.